Tanto para el pino navideño como para el nacimiento y adornar la casa, son utilizadas las luces de colores en estas fechas, las cuales parecen inofensivas, pero si no se tiene cuidado pueden convertirse en peligrosas y ocasionar un incendio. Juana Victoria Sánchez, encargada de un negocio de chácharas y artículos de novedades de la zona centro de Ciudad Valles, comentó que un factor que influye mucho es la calidad del producto, por eso si no es de buena calidad es mejor no comprarlo, pero el problema aún más allá de eso es que la gente no tiene cuidado, las prende durante mucho tiempo y eso es peligroso. Por sí solas es difícil que si están funcionando bien causen un daño, pero como están sobre materiales como plástico o papel, pueden sobrecalentarlos y más si se trabaja con voltajes que no son los correctos, ese sería el mayor riesgo que ocasionaría un cortocircuito y hasta un incendio, o que se dejen demasiado tiempo conectadas, lo que sobrecalienta el cableado, por lo que se deben de apagar. Incluso hay personas que salen hasta de vacaciones y las dejan encendidas por varios días seguidos y ahí es cuando ocurren los accidentes, por lo que se hace un llamado a la población en general para que tomen las medidas precautorias necesarias y de esta manera evitar accidentes. Con información de Jessica Yáñez, el Mañana Multimedios. Gracias. Gracias.